Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. Manos unidas llevó ayuda a niña de 11 años que fue abusada por su padrastro. Tiene 7 meses de embarazo y el despreciable sujeto goza de libertad. Estaría en Lima y desde allí se habría comunicado con la madre de la menor y le habría indicado que cubrirá todos los gastos. Empezó el primer torneo de debate en Tarapoto denominado Expresar de San Martín. Colegio Simón Bolívar organiza el evento donde participan 11 instituciones educativas. Los tres mejores equipos debatirán en noviembre en la capital de la república. Culminó el campeonato de fulbito dentro del penal de San Anguillo denominado Mundialito Canero 2018. La atracción fue el encuentro de macho menos. Algunos tuvieron hasta que vestirse con prendas femeninas para participar. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza.